Caminos recorridos, territorio conocidos, carretera con destinos entre montañas y pinos, las cascadas y los ríos, los arroyos y encinos, son paisajes de mi rancho y ranchitos escondidos. Paseando en rancho, en rancho, por las cañas Durango, montado en un caballo, por veredas cruzando, va San Juan cabalgando, del llano voy pisteando, y en Vasco Gil de Plano voy pasando... Se vinieron señores, vamos a ir recio, ¿quién se la va llevando? De Soyupá, San Juan, Capristiano, Adelmar, cargando un R1545 a deportar, viajando paso a paso por ranchitos nada más, usando radio de mano pa' poderme reportar. Agarro una avioneta de San Juan al Carrizal, me bajo con mis parientes nada más pa' saludar...